Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito. Realmente estamos en el capítulo número 19 de Five Nights at Freddy's Sister Location, aquí en la Five Nights at Freddy's Saga. Hoy vamos a jugar otra Custom Night, vamos a jugar Top Shelf, que nos va a tener enfrentándonos a 5 Animatronics al mismo tiempo. Que van a ser Valora al 2, Valora siempre va a estar acercándose por cada puerta, ya sea izquierda o derecha. Con su musiquita tenemos que estarnos guiando para cerrar dicha puerta desde que se meta. Fountain Freddy al 3, va a entrar tanto en la puerta derecha o en la puerta izquierda, y siempre va a decir que va a atacar con Bombon. Cuando diga que ataque, cierren esa puerta, si dice que va a hacer un ataque sorpresa, cierren la puerta contraria. Yendo, él aparecerá en la oficina en cualquier momento, y toca mirar y quitar la cámara rápidamente para que desaparezca. Ponte Foxy al 2, va a estar siempre asomándose por la cortina, como el clásico Foxy. Toca estarla vigilando para que no salga mucho. Y Bonet, que va a estar también, al igual que yendo, corriendo muy al azar, al frente de la oficina para que desaparezca. Toca tocarle la nariz. Así que bueno, vamos a ver. Easy. Y luego, ya cuando estemos adaptados, Very Hard. Espero que me vaya bien. Hasta la derecha. No puedo cerrar la talla porque... Ya. Izquierda. Estaba en valor, hay Bombon en la misma puerta. Derecha. noch. Es más... Es más duro. Y izquierda. Me encuentro muy distraído ahí Yo no sabía que podía mandar dos ataques seguidos Derecha Izquierda Ahora sí estaba al lado de la puerta Derecha Derecha Izquierda Derecha 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 Izquierda Por si alguien no sabe qué es lo que estoy en izquierda derecha es donde se mueve Freddy Valora sí puede estar en otro lado pero eso sí lo puedo escuchar claramente al lado de la oreja En cambio a Freddy no se le puede olvidar entonces toca estar pendiente Izquierda Izquierda Bien 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 Ahora No va a ser tan fácil obviamente en Berihard Creo yo que vamos a estar pariendo un poco más Yendo no salió casi nunca pero nunca sabe en Berihard cómo va a ser Berihard valora 10 Fountain Foxy 10 Yendo y Bonnet 5 Fountain Freddy 20 Pasar cierre Cierre que cierre la puerta Cierre que cierre la puerta Here we go Derecha Tocasar así rapidísimo Izquierda Toca hacer así rapidísimo Izquierda Derecha Izquierda 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 Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Ambos. Derecha. Izquierda. 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 No, derecha. Lárgate, valora. Izquierda. Así es. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. 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 Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Ambos Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda 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 ¿Y todo el mundo está escondido? ¿Qué le está pasando? ¿Qué cara? ¿Acaba de vomitar su esqueleto? ¿No quieres morir? ¿Sonarán la voz de Baby? Es la voz de Baby ¿Y esos ojos qué? ¿Qué? ¿Ah? Mi no comprende ¿Qué carajos pasó ahí? ¿Vomitó algo? Se vieron ojos You Won't Die Se levantó ¿A quién le dijo You Won't Die? ¿A uno? Por no ir al Scooping Room ¿Será que esos somos nosotros? ¿Vomitando algo que son ellos dentro? Porque se supone que si uno muere Uno se convierte en una animatronic con ojos morados Porque se le meten a uno en el cuerpo y usan el cuerpo de uno para escapar O sea que este es uno caminando fuera por el andén Los bota a la alcantarilla y volvísele No sé, ya estoy desvariando demasiado De pronto es eso, pero no tengo ni idea O sea, si los botó, entonces ¿Por qué el cuerpo volve y se levanta? O sea, ya no tiene nada por dentro Ni cuerpo, ni animatronic, ni nada Bueno, el cuerpo tiene Interior no, pero bueno La próxima noche va a ser Bottom Shelf Que va a tener a Bitibab, Electrobab, Lolbit, Minirina y Minirina 2 O sea, que van a tener un par de fastidios que nos van a estar Quitando energía y oxígeno Un fastidio al que toca escribirle Lol Uno que nos va a estar interrumpiendo la cara Nada más no toques Ah, no esperen Si va a poder Si puede ser fastidios o Minirina 2 Porque si llega a salir Lolbit y no lo vemos Complicado ahí Bitibab si es escucharla Pero pues vuelvo y digo Si Minirina 2 no nos deja ver que Lolbit sale Complicado Pero bueno No haciendo más Yo aquí Faito me despido No olviden que comenten like Suscríbanse y quieran más Favorito y les gustó Compartan con tus amigos Síganme en mis redes sociales Para estar en la descripción Por aquí en la pantalla les dejo otros videos Para que los vean Y nos vemos la próxima Chao 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 Chao